¿Por qué la música protesta colombiana no es tan famosa como la chilena, la cubana o la argentina? Respuesta es largo. Para empezar, porque la música protesta está absolutamente relacionada con la izquierda y en la época de los 70 y 80, que fue cuando nació y se consolidó, la izquierda colombiana no llegó al poder en ningún momento. Así que la música no se grababa, no sonaba en conciertos masivos, no sonaba en emisoras de radio, ni salía por televisión. ¿Adivinen por qué? ¿Quién tenía el control de todo eso? Ya sé que están pensando, y Ana y Jaime, y Paulus Gallinazo, y Génesis. Ellos son resultado de procesos de canción protesta diferentes. Paulus sale del nadaísmo, Ana y Jaime salen de la nueva ola y Génesis de la música andina latinoamericana. Es decir, hoy solo nos vamos a enfocar en lo que los académicos han llamado la canción militante y revolucionaria. Anticapitalista, pro-revolucionaria y a favor del proletariado. De las otras hablamos luego, promesa número uno. Ahora, a esa primera división súmenle otra. La izquierda colombiana no era una sola, estaba fragmentada en tres. Los comunistas, pro-soviéticos y pro-cubanos, inspirados por Lenin y Marx, que defendían la combinación de luchas para llegar al poder. Los trotskistas y socialistas, que eran universitarios, más urbanos, con visiones más internacionales de la revolución. Y los maoístas, de origen campesino, con una estética más popular e inspirados por Mao Zedong. Es esa en la que milita Jorge Luis Velosa Ruiz, conocido entonces como JL, y ahora como Jorge Velosa. Después nos concentramos en las dos primeras divisiones, promesa número dos. Jorge Velosa estudiaba veterinaria en la Universidad Nacional, pero como los músicos son músicos sin importar lo que estudien, tocaba con varios grupos estudiantiles. En 1973 grabó un cassette con varias canciones suyas, acompañadas de tiple o guitarra, y lo fue entregando de mano en mano. Ese cassette nunca estuvo en radio, ni en televisión, ni pasó por una disquera, pero, ojo, fue el más escuchado por los maoístas en esa década. Y la lora proletaria, la rumba que hemos estado escuchando en el piano de fondo, fue una de las canciones más populares. La cantaban en las huelgas, en las marchas, en las tomas de tierra, en los barrios populares, en todas partes. Y es que, fíjense por qué, la letra dice, en acento cundiboyacense, que hay un señor, cansado de que lo jodan, le cuenta sus penas a una lora, y la lora le dice que los jodidos son muchos, que deberían unirse, y así nadie los va a joder más. Luego, con mucho humor, sugiere varias cosas que están en los fundamentos maoístas, tomados de las intervenciones del foro de Yenán, que es un discurso de Mao Zedong en 1942. La primera, la revolución necesita de la lucha armada. También a los que nos joden hay que echarle espalda y plomo ahí la arañita. Dos, el pueblo debe servir al pueblo. Le grito al un hijo armado, siendo que usted es del pueblo, porque está del otro lado y la bañita. Y tres, la principal fuerza revolucionaria son los campesinos. Deben de juntarse tuitos, obreros y campesinos. ¿Ven la genialidad? Toda la filosofía ideológica puesta en el ejemplo de una lora proletaria. Después del cassette de la lora, Velosa formó un grupo que tocaba música indígena y latinoamericana, que se llamaba Sayuna. Ese grupo no duró mucho, pero le dio origen a otro grupo que se llamaba Canta Libre. Con algunos de los músicos de Canta Libre, se presentó en un concurso que hacía Radio Furatena, en Chiquinquirá, y como eran tan buenos, los declararon fuera de concurso, pero les ofrecieron tener su propio programa. El programa se llamó Canta el Pueblo y era un programa musical en el que contaban historias campesinas y le daban vitrina a los músicos nuevos. El grupo con el que tocaba en ese programa fue Los Carrangueros de Ráquia. El resto de la historia ya la conocemos, pero les propongo quedarnos con dos cosas. La primera, Así nació la carranga, que es un género musical que fusiona pasillos, bambucos, rumbas, joropos, carranga antioqueña y hasta guabinas, y que se interpreta con instrumentos campesinos. La segunda, Jorge Velosa volvió democrático el conocimiento académico y demostró que eso que llamamos alta cultura tiene más poder cuando se pone al servicio del pueblo. Yo soy Laura Galindo M. y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTBC Noticias. Gracias por ver el video.